Y yo voy ahora por usted para que usted con humildad reciba humildemente el mensaje que yo le traigo. Amén. Padre mío y Señor mío, una vez más, aquí frente a ti y ante este público, en este altar, Señor, donde temor y temblor nos cobija, pero seguro que tu Espíritu Santo está conmigo, porque tú sabes mi condición y conoces mi corazón. Padre, hemos venido aquí, aleluya, a cumplir esta misión a la que tú nos has mandado, así que yo no soy nadie, aquí tú eres todo, Padre. Habla a mi vida y yo hablaré a tu pueblo. Habla a mi corazón, Señor, y toca el corazón de tu pueblo, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Pido disculpas a los hermanos que me invitaron a subir antes, pero tengo un problema que un poquito los nervios y me hace estar yendo al baño a cada rato. Por eso no me subo aquí. Así que pido disculpas, por favor. Vamos a abrir la Biblia, gloria al Señor, en el libro de los romanos. Capítulo 15. Estamos listos, ¿verdad? Olvídese de todos los problemas. Olvídese de cualquier situación. El Señor tiene control de su situación. El Señor, lo único que Él quiere es que usted ahorita mismo ponga su corazón en la palabra. Amén. Aleluya. En una ocasión, a mi esposa se le olvidó apagar el fogón, la estufa, y la dejó prendida. Y en el camino me dice, Ay, papi, tenemos que regresar a la casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se me olvidó apagar el fogón. Y ya íbamos hasta atrasados para el culto. Y le digo, mami, que el Señor tome control. Cuando regresamos a casa, sí, efectivamente, estaba prendido el fogón. Pero estaba bajitico, bajitico, bajitico. Así que nos dio tiempo de llegar a casa. Y todo estaba bien. Amén. Aleluya. Libro de los romanos, o carta a los romanos, capítulo 15, versos 12 y 13. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Y otra vez dice, Isaías. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dando un gloria a Dios pueden tomar asiento. Bueno, la Biblia usa unos términos que a veces, si uno no se dedica a estudiarla, caería en errores. Pero, por eso el Señor está interesado en que su iglesia humilde, su iglesia santa, aleluya, le pidamos sabiduría. Hay dos puntos que yo quiero tratar con usted en esta tarde, pero me voy a dedicar más, algunos minutos más, al más importante. Porque, es que hay cosas que hay que conocerlas, pero hay otras que hay que entenderlas. y la Biblia nos habla del tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, que son dos cosas muy diferentes. Nosotros, aleluya, ya sabemos que los gentiles somos los que no somos judíos, ¿verdad? Todos los que no somos judíos somos gentiles. Y qué rico que el Señor, aleluya, extendió, este plan de salvación a todos los que no somos judíos. Pero el tiempo de los gentiles es específicamente para una clase de gentiles. Y yo quisiera que fuéramos en la Biblia, al libro de San Mateo, capítulo 12, el verso 43, 44 y 45, donde usted va a poder darse cuenta de que el tiempo de los gentiles, aleluya, es al cual no debemos de pertenecer nosotros. no en el tiempo, no participar del tiempo de los gentiles. cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El tiempo de los gentiles son misterios bíblicos, aleluya, con un enfoque, un enfoque profético muy diferente al de la plenitud de los gentiles. Ya vemos en estos versículos que en el tiempo de los gentiles se mueve, ¿verdad? Un espíritu, un espíritu contrario, un espíritu que marca, aleluya, una pauta en el ser humano. Y en este caso los gentiles son aquellos idólatras, los paganos, los perseguidores, los causantes de tanta maldad, los que han hollado a su débil pueblo. Ya sabemos que son los perseguidores, ¿verdad? O sea, estamos sabiendo y estamos a sabiendas de que la iglesia está entrando en un punto muy grande y maravilloso. Nosotros, nosotros, la iglesia, estamos formando, aleluya, hoy estamos empezando a entrar a un tiempo muy especial. Entonces, el tiempo de los gentiles, aleluya, ya sabemos que es ese tiempo donde se mueve, se está moviendo ese espíritu maldito, ese espíritu satánico que toma a las personas, ¿verdad? Y hace de ellas lo que ese espíritu quiere. Pero, como Dios es bien claro en sus cosas, como Dios es poderoso y maravilloso y tiene un plan grande para todos los que formamos parte, aleluya, de la iglesia. Entonces, ahí es donde yo me quiero referir estos minutos siguientes. La plenitud de los gentiles, aleluya, Dios nos ha sacado del tiempo de los gentiles para ponernos, aleluya, en la plenitud de los gentiles, donde proféticamente, aleluya, son dos cosas muy diferentes. Ustedes ya saben lo que viene para el mundo, ¿verdad? Y ahí donde estamos nosotros, volvemos al libro de los romanos. En el capítulo 15. Yo me pregunto ¿qué será esto de la plenitud de los gentiles? De la plenitud de los colombianos, de la plenitud de los guatemaltecos. Ahí cantaron una canción muy hermosa hace unos minutos y estaban en los nombres de todas esas naciones gentiles. Oiga, ¿y será posible que tantas naciones podamos llegar a la plenitud? Esto tiene que ser uno de los milagros más maravillosos que hayan ocurrido en la tierra. Esto tiene que ser una de las cosas más maravillosas que nos podamos sentar dominicanos y colombianos y salvadoreños y guatemaltecos. Créanme que eso es uno de los milagros más grandes que pueda existir sobre la faz de la tierra. Démosle la gloria a Dios por ello. Aleluya. Que entre nosotros se han acabado racismos, indiferencias y como que algo nos está poniendo en lugares más altos. Algo nos ha ayudado a dejar esas cosas del tiempo de los gentiles. ¿Me está entendiendo verdad? Y a su nombre. Eso de la plenitud es una cuestión que traducida al español es abundancia. Abundancia. Es totalidad. Es integridad. Miren hermanos que esta palabra tiene algo tan grande y abarca algo tan gigante que si usted y yo la entendemos mejor dicho terminamos bailando en un solo pie. bailando en el espíritu ¿no? Eso hay que aclararlo. Que es que hoy en día se metió la salsa y el merengue y que esa bachata y todo eso. gloria al Señor gloria al Señor. gloria al Señor. Y es que ¿por qué sería que el Señor vio que nosotros necesitábamos aleluya de la escasez llegar a la abundancia? gloria a veces a veces el hombre o el ser humano toma las palabras literales aleluya y lo que sale de nuestra boca eso es lo que está viviendo. La Biblia dice que hay que creer con el corazón para justicia pero con la boca hay que confesar para salvación y vida eterna. Así que vamos a empezar a confesar lo que nosotros tenemos lo que nosotros somos lo que Dios nos ha dado. Si le voy a dar ese aplauso déselo al Señor aleluya. Y estamos en un culto misionero y ese culto misionero nos quiere decir verdad una misión un trabajo aleluya de aquí para allá porque ya no formamos parte en el tiempo de los gentiles estamos aleluya en la plenitud de los gentiles ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? ¿usted me va a empezar a entender? Aleluya y si usted cree lo que mi corazón está expresando para usted en esta mañana entonces vamos a alabar al Señor con libertad amén ¿verdad? vamos a sentir de verdad lo que Dios ha hecho en nosotros porque es que si usted y yo aleluya empezamos a entender esta parte gloria al Señor vea estamos así a un punto a un espacio no sé cómo decirle un espacio del tiempo un espacio de la eternidad no sé cómo expresarlo pero yo creo que usted me entiende esa plenitud aleluya esa abundancia es totalidad es integridad por eso es que la Biblia nos enseña y nos lo dice ahí en el libro de Romanos capítulo 15 el verso 12 y el 13 titulado el Evangelio a los gentiles no es otro tema no es la universidad no es por ejemplo la sabiduría humana no es la ciencia es el Evangelio a los gentiles algo aleluya que fue exclusivo para un grupo no más hoy aleluya el Señor lo ha extendido para que nosotros los gentiles alcancemos la plenitud alcancemos la abundancia alcancemos la totalidad alcancemos la integridad pero para que nosotros plenitud para sentarnos en una silla para que nosotros plenitud para ponernos una corbata para que nosotros plenitud para venir cada ocho días a la iglesia con la Biblia debajo del brazo no yo me rehúso aceptar eso tan poquito porque es que cuando uno se mete en ese rol aleluya de que se acostumbra uno a un ritmo de vida tan común y corriente como venir a la iglesia verdad esto es mucho más esto es más completo esto es más alto esto es más grande aleluya esto es más extenso de lo que usted y yo nos imaginamos por eso es que el Señor hoy quiere que tú y yo empecemos a comprender la plenitud nuestra porque cuando tú y yo entendamos que estamos en la plenitud de Dios entonces nos acercamos a lo más grande que le espera la iglesia yo estoy esperando un momento muy maravilloso y yo no sé si manejando de aquí para allá ahorita para New Jersey algo va a ocurrir yo no sé si usted está preparado para eso pero para poder alcanzar eso necesitamos entenderlo de la plenitud porque que proféticamente hermanos el tiempo se está acabando y bíblicamente la iglesia está en su plenitud y a su nombre y a su nombre aleluya entonces quien se conforma con tan poquito salgámonos de ahí no nos conformemos con tan poquito yo siempre trato de influenciar a mi gente aleluya en la iglesia donde Dios me ha puesto a trabajar de que hombre de que hemos de calentar esa silla ve por tus anhelos ve por tus deseos claro que es que hoy en día el evangelio que se predica por allá al que mucha gente le gusta no eso de la prosperidad la gente detrás de la plata y mire como está la economía detrás de un milagro también me rehúso vea Dios puede hacer los milagros que quiera para él no hay nada imposible aleluya pero eso no es la plenitud ya no hay que alcanzar el milagro que Dios me sanó no eso no es la plenitud es apenas un principio pero hay que alcanzar la plenitud y dice la palabra ahí mismo de que el mismo profeta Isaías profetizó ahí estará la raíz de Isaías y el que se levantará a regir a mandar a guiar que otro sinónimo tiene a todos los gentiles y sigue diciendo que el verso 12 y los gentiles esperan en él en quien más hermano vamos a esperar en la economía del mundo vamos a seguir esperando aleluya tantas cosas que ya olvídese yo digo que el que ya consiguió plata la consiguió nosotros el resto vamos a buscar la salvación del alma aquí no nos queda más no nos queda más buscar la plenitud entonces esta plenitud significa llenura verdad totalidad como el vaso de agua que se llena y se rebosa que tristeza cuando uno tiene sed y no tiene agua para tomar pero cuando uno tiene sed y bebe esa agua cierto que eso calma la sed se tranquiliza uno se tranquiliza el alma se tranquiliza se refresca el cuerpo llenos y plenos de que no queremos en ningún momento nuestra iglesia nuestra organización estamos influenciando a los jóvenes a seguir estudiando háganlo nosotros tenemos que seguir trabajando trabajemos aleluya porque el que no trabaja que no coma y Dios ha prometido la bendición para nosotros pero eso no lo es todo no lo es todo Dios tiene mucho más para nosotros llenos de que llenos de cosas grandes de cosas poderosas la biblia dice que todo lo que es físico y material se desvanece se acaba cierto se acaba pero lo que es invisible permanece para siempre la plenitud de la iglesia no está en lo material eso es añadidura la plenitud de la iglesia no está aleluya en una casa en un templo de cuatro paredes porque recuerda tú eres la iglesia pero de que tiene que estar lleno el ser humano o el gentil para llegar a ese nivel conocimiento el conocimiento es muy bueno la sabiduría es muy buena la universidad a veces uno se se pone como orgulloso cuando de pronto uno tiene buen estudio y todo eso pero que bueno que la universidad lo llevara uno al cielo verdad no no la plenitud de los gentiles de que queremos llenarnos nosotros ahora si no es de algo invisible que tiene un poder un poder tan grande un poder tan sobrenatural un poder que es capaz de sanarte una enfermedad un poder que es capaz de guiarte a un empleo un poder aleluya que te capacita y te da inteligencia un poder aleluya que mejor dicho la lista no se acaba un poder que es capaz de salvarte de la muerte un poder aleluya que aunque tú no lo ves pero está ahí en medio de nosotros que se está glorificando que está tocando la vida de alguien que está aleluya abriendo el entendimiento de alguien que le está revelando la verdad a alguien para que alcancemos esa plenitud porque si no es así si no es así no podemos y parece que cuando yo yo le pedí al señor señor por favor ayúdanos a entender a entender el por qué estamos aquí para qué estamos aquí hasta qué nivel tenemos que llegar hermano no podemos estancarnos si tú tienes o te sientes sientes que tu vida se ha estancado necesitas despertar necesitas anhelar cuando en la vida se pierden los anhelos se vuelve una vida miserable la persona que pierde el amor por sí mismo a veces ya ni se baña ni se viste y pierde verdad y no podemos llegar a ese nivel espiritual Dios quiere que tú y yo aleluya despertemos aleluya ante la presencia ante el llamado ante el deseo de Dios ante las cosas grandes que él tiene para todos nosotros y no hay excepción de persona eso de que blanco de que negro de que amarillo de que chino de que yo no sé por qué hay gente que se cree más que otros eso es para los que están en el tiempo de los gentiles pero los que estamos en la plenitud de los gentiles aleluya nos amamos los unos a los otros si o no si o no vea esto es clave para llegar a la plenitud aleluya hay que conocer el amor hay que conocer el amor allí donde estamos nosotros en Morristown cuando llegamos hace un año nos abrieron la puerta porque estábamos en la calle haciendo servicios en las casas porque donde estábamos ahí Morristown nos sacaron y resulta de que de pronto estando en la calle por ahí buscando sonó el teléfono y me llamó una una sierva de Dios y resulta de que me dice hermano Tony nosotros sabemos que están sin el templo sin donde congregarse véngase para acá con nosotros hay nosotros ni zongo ni zongo ¿cómo se dice? ¿cómo es el dicho? ni zongo ni perezoso pues para allá no fuimos y resulta que cuando llegamos allá a ese templo ese lugar o sea cuando nosotros llegamos era hermoso porque nos abrieron la puerta estábamos en la calle y entramos y empezamos a ver las ventanas todas rotas le dábamos vaquio a la carpeta y en vez de limpiar se chupaba todo el polvo que traía por debajo de lo podrida que estaba y resulta de que vimos la necesidad y el deseo de parte de Dios ¿saben por qué se siente esto hermano? porque Dios nos ha llenado de plenitud Dios nos ha llenado de Él de su amor oiga y como le parece que hemos cogido esa iglesia y la hemos renovado toda les hemos hecho la construcción aleluya denles aplauso al Señor hermano es que la plenitud y la llenura lo de lo que hay en el corazón de su habla la boca y decidimos de que ustedes ponen el dinero y nosotros ponemos la mano de obra y la mano de obra vale tres veces más de lo que valen los materiales y ya se han gastado como 25 mil dólares ayer tuvimos la inauguración y resulta de que por eso fue que no pudimos ir a la integración de caballeros pero resulta de que es una iglesia afroamericana donde estaba dividida la pastora de ellos estaba a punto de dejar el ministerio nos hemos ido a platicar con ella me ha tocado hasta invitarla a comer porque no sé si habrá comido invitarla a comer y por allá esa mujer se destapa y a llorar y a llorar y a contar tantas tristezas y tantas cosas verdad y el ponernos Dios en un lugar verdad en un lugar especial como para darle ánimo a otro imagínate a otro persona que está en el mismo nivel de uno prácticamente pero más sin embargo como Dios en su plenitud en su totalidad en su grandeza permite que cosas como estas pasen para que los que estén vacíos se llenen para que los que no tienen nada cojan un poquito para que el que está llorando mucho se le cambien las lágrimas en gozo para que el que tenga tristeza verdad se le acabe la tristeza y empiece a danzar de alegría hermano esto de plenitud tiene mucho significado para nosotros en la iglesia no estamos aquí por coincidencia estamos aquí porque Dios le ha placido que nos llenemos de él llenos de Dios que la gente vea de que tú estás lleno a mí me da tristeza con todo respeto lo digo me da mucha tristeza cuando de pronto escucho tantos quejidos y mire que en la Biblia habla de eso no hay hermanos que somos carne y hueso que como le vamos a hacer siempre justificamos nuestros quejidos pero el día que empecemos a entender la plenitud de Dios en nosotros esos quejidos se tienen que cambiar por bendiciones ese testimonio de la hermana que lindo que lindo luchar cinco años sin descanso ya se hubiera podido rendir y decir perdí el niño pero no se rindió confió en Dios porque había algo en su corazón que le decía lucha por él él es tuyo te pertenece yo te lo voy a devolver cierto que se va como viendo el deseo las ganas lo que hay en el corazón oiga nosotros los hispanos tenemos mucho nosotros los hispanos Dios nos ha dado un carisma impresionante tan grande oiga que tenemos iglesias aquí en Estados Unidos un país que no es de nosotros oiga no mire póngase a pensar en eso como Dios nos ha sacado de nuestras tierras aleluya a muchos para salvarnos aquí a otros para que conozcan verdad la revelación del nombre bueno y tanta cosa como Dios se glorifica y se mueve pero esa plenitud de Dios la necesitamos es lo mayor es lo más grande y yo creo que hablamos ahí en Efesios capítulo 3 libro de Efesios capítulo 3 verso 19 lo que la Biblia dice y de conocer el amor de quien que excede que se pasa que sobrepasa todo conocimiento siento que esto es de altura no esto es mayor de plenitud de 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 abundancia de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis de toda oiga llenos y plenitud a mí me late que como que tienen verdad un sinónimo ahí verdad lleno y plenitud se llena lo que está vacío pero lo que está vacío se llena hasta que sobreabunde lo que está vacío se tiene que llenar y Dios no quiere llenarnos a media porque Él no hace cosas a medias Él quiere aleluya llevarnos a la plenitud a la altura a la abundancia a la totalidad y mire en todos los aspectos ¿sabe cuál es el problema? que es que la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas se serán añadiduras lo uno es lo uno y lo dos es lo dos la gente va por lo dos primero y después del uno y no debiera de ser así si nosotros obedeciéramos la palabra conforme está escrita vea tenemos derecho a la plenitud de Dios no nos saltemos los pasos que tenemos que dar porque el que se salta verdad es un tramposo primero hay que dar el paso uno después el dos y después el tres hay que mantener ese orden por eso es que cuando el hombre aleluya conoce el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios alcanzamos niveles espirituales alturas espirituales porque es que nosotros estamos en esta tierra pero no somos de esta tierra nosotros estamos aquí de paso pero no estamos de paso aquí para llenarnos aleluya con los ojos de las cosas de la tierra en el tiempo de los gentiles es hora y estamos en el momento aleluya de que la iglesia comprenda de que el tiempo de los gentiles aleluya es para los de afuera pero nosotros en la iglesia necesitamos alcanzar esa plenitud cuando usted y yo entendamos esto de la plenitud de Dios en nosotros va a ocurrir algo grandioso y maravilloso llenos del espíritu y no estoy hablando de dos cosas diferentes estoy hablando de títulos Dios y del espíritu aleluya perdón no estoy hablando de dos cosas diferentes hay en Efesios 5 18 dice la Biblia no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos sed llenos de que del espíritu santo dígalo completico del espíritu santo cuántos de nosotros anhelamos eso oiga esto hay que despertarlo hay que despertar esto del deseo del ser lleno de ser lleno del espíritu santo porque sin el espíritu santo no hay plenitud como si Dios y el espíritu santo verdad lo llenan todo quien será el ejemplo para nosotros de esa llenura de esa plenitud ahí en el libro de Juan capítulo 1 verso 16 hay un ejemplo y es el ejemplo maravilloso de plenitud Jesús Jesús y tanto que lo mencionamos con nuestros labios pero hay que llegar a la plenitud del conocimiento de este ser hay que llegar a la plenitud del conocimiento de quien es nuestro Jesús muchos hablan y dicen cosas pero cuando las expresan expresan no conocimiento de quien es Jesús Jesús es Dios Jesús es el espíritu aleluya y de esa plenitud de Jesús debemos de tomar todos que dice ahí Juan 1 porque de su plenitud oiga será posible claro que si la única manera por la cual Jesucristo aleluya sea plenitud es porque es Dios es porque es Dios y de esa plenitud de su plenitud tomamos todos gracias sobre gracia por eso es que hoy en día en en África buscan a Jesús por eso es que hoy en día en Dominicana buscan a Jesús por eso es que en Colombia buscan a Jesús en El Salvador buscan a Jesús en Guatemala buscan a Jesús en Centroamérica buscan a Jesús en Norteamérica buscan a Jesús en Sudamérica y en todos los continentes buscan a Jesús porque Jesús se va dando cuenta como este Jesús es la plenitud y de esa plenitud tomamos todos como será posible que de un ser tan especial haya para todo el mundo haya para todo el mundo esto es un milagrote esto es un milagrote esto no lo hace sino Dios y miren hermanos que este Jesús quiere compartir de esa plenitud para llevarte a ti y a mí a esa altura por eso es que la Biblia nos invita que nosotros tenemos que llegar a su estatura verdad tenemos que alcanzar a ver como es que el versículo alcanzar a ver los lectores de la Biblia oiga a cierto que de plenitud habla que significa esto para nosotros para nosotros significa aleluya salir de esta rutina salir de lo común salir aleluya de ese círculo vicioso en que nos metimos y poder empezar a ver lo grande de esta plenitud verte a un espejo como decía alguien en estos días y hablar consigo mismo y ver lo que Dios ha hecho poder decirte tú mismo wow hasta donde de donde Dios me sacó del tiempo de los gentiles donde estaba lleno de demonios de maldiciones y me ha traído a la plenitud de los gentiles es muy diferente hermano dele gracias a Dios por esto que Dios ha hecho y mire que vino Jesús en su plenitud para que todos tomemos de él y resulta de que gracia sobre gracia y la tenemos y vino y fundó una iglesia por eso nosotros no ponemos ahí fundador de la iglesia tal Tony Arias nosotros al primero que ponemos por delante es el que está pleno al Dios Todopoderoso y cuando ponemos su nombre por delante aleluya vea ocurren cosas diferentes ya no somos los mismos ya no hablamos los mismos lo mismo gloria al Señor y mire que forma esa iglesia pero para que para dejarla vacía para que tu vida sea la misma de antes la de los tiempos aquellos tiempos de los gentiles mire lo que dice ahí en Efesios capítulo 1 verso 3 23 perdón dice la Biblia Efesios 1 23 vamos a leerlo voy a leer algunos versículos anteriores el cual 20 el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero no le parece que este nombre está en la plenitud oiga no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos oiga esto es pleno esto es llenura esto es altura y a veces como a veces a veces como nos sentimos los cristianos hoy en día no sacamos verdad lo que hay de él en nosotros dice la palabra de Dios y sometió todas las cosas bajo sus pies oiga someter todas las cosas bajo de los pies eso es poder total eso es poderío total y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia quien será la cual es su cuerpo oiga lo dio a la iglesia que dio a la iglesia la plenitud de Dios y de esa plenitud podemos tomar nosotros ay no no yo no puedo que esto que lo otro hay que cambiar el léxico hay que echarle un poquitico de algo a la vida y hacer un esfuerzo para alcanzarlo porque si se puede yo oigo los políticos por allá y la gente que sigue los políticos si se puede si se puede y los que debiéramos de estar diciendo eso es la iglesia y al fin y al cabo no cumplen con nada ni pueden pero esta plenitud que hay en la iglesia oiga si se puede si se puede lo dio a la iglesia la plenitud de Dios lo máximo de Dios aleluya lo más grande de Dios sabe que fue tomar forma de carne participar de carne y de sangre como usted y yo humillarse hasta ese punto y aún así aún así la plenitud está en Jesús nunca dejó su plenitud nunca dejó su altura su llenura pero la dio a la iglesia se entregó a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo saben que la iglesia es la plenitud de Dios la iglesia es lo máximo de Dios la iglesia son los la niña de los ojos de Dios la iglesia es el más preciado tesoro de Dios oiga estas son palabras máximas palabras grandes será posible que si usted y yo formamos parte de la iglesia de Jesús podamos tomar de esa plenitud eso hay que creerlo porque si uno no cree si uno no le cree a Dios nunca llegarás a la plenitud mire hermano que proféticamente antes de la gran tribulación antes de la gran tribulación es la plenitud de los gentiles para que se pueda cumplir lo que viene para Israel la salvación de Israel después de la gran tribulación y los que no hayan creído en Jesús ahora en el tiempo de la iglesia antes de eso es la plenitud de los gentiles y yo quisiera tocarle este puntico por algunos segundos usted no cree que en cualquier momento se nos levante el anticristo sabe que el mismo papa expresó con sus propios labios en la televisión hace unos días atrás que ya era hora de que se pusiera un líder mundial lo expresó en la televisión y lo dijo con sus propios labios si es que ellos aleluya tienen que hacer y decir las cosas que tienen que ocurrir porque el ya dijo que tenían que ocurrir pero antes pero antes de que esto ocurra tú y yo tenemos que alcanzar la plenitud porque si no nos metemos en lo de la plenitud en lo de la llenura la altura aleluya te vas a quedar en el tiempo de los gentiles que es después de que la iglesia sea arrebatada la cosa se pone seria la cosa se pone seria llenos del Espíritu Santo esto es lo más grande que podemos anhelar la iglesia porque el Espíritu Santo aleluya es una manifestación de Dios y es Dios y esa llenura es la que necesitamos empezar a meter a buscarla a buscarla necesitamos es cierto que estamos en avivamiento ¿no? ¿cierto? ¿cierto? claro cuando estamos juntos estamos contentos alegres se nos olvidan los problemas pero cuando estamos solos los problemas ahora si pasa de veras pero que bueno aleluya que alcancemos la plenitud de Dios en nosotros aquí y allá afuera y en el trabajo y en el colegio y en cualquier parte donde estemos es hora iglesia de Dios de que luchemos y hagamos lo último que podemos hacer para alcanzar a muchos allá afuera si no hay plenitud el que te va a hablar a ti va a ser un cuervo si no buscamos la plenitud de Dios en nosotros la plenitud de los gentiles antes de que entre la gran tribulación va a venir el del tiempo de los gentiles y se te va a meter a tu vida ustedes no notan que por ahí tan fácil que llega el satanás verdad de allá afuera y llega a alcanzar a los que debieran de estar en la plenitud porque es que si yo estoy en la plenitud de Dios no hay diablo que me alcance no hay diablo que me toque no hay diablo que me pegue aunque me persiga pero no puede hacerme daño pero hay que estar en la altura me encanta esto cuando la biblia dice que que nosotros somos gigantes pero para poder alcanzar esa altura y hay que alcanzarla el señor jesús dijo sed santos porque yo soy santo imagínate si él nos invita a una cosa de esas hay que alcanzarla porque sin santidad nadie verá al señor la biblia nos enseña que debemos ser llenos del espíritu santo porque cuando la iglesia fue fundada jamás pudo haber salido de allí sin haber sido plena completa llena del poder del espíritu santo de Dios por eso el señor estaba interesado y le dijo a los apóstoles no salgan de jerusalén todavía quédense aquí hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto porque es que ahí está el secreto ahí está el secreto del cristiano ahí está el secreto de la vida espiritual ahí está el secreto de la autoridad del cristiano ahí está la llenura la plenitud y yo quisiera hacer una invitación en esta tarde es cierto uno a veces crece por niveles cierto uno a veces crece por niveles y eso es lo normal en el ser humano pero hay una meta y esa meta es Cristo yo quisiera invitar en esta tarde de pronto a alguien que quiera llegar a esa plenitud de Dios yo quiero invitar a los que nos pongamos sobre nuestros pies yo quisiera invitar a alguien a este lugar alguien que anhele alguien que no haya perdido el deseo alguien que no haya perdido aleluya el anhelo de avanzar de crecer de alcanzar alturas de alcanzar lo imposible hermano aleluya si se puede la iglesia necesita alcanzar ese nivel de la plenitud quizás estás en un punto medio pero aquí no hay punto medio la Biblia dice o eres tibio o caliente perdón caliente o frío porque tibio te vomitaré de mi boca la altura el nivel la llenura del poder de Dios en estos tiempos tan difíciles lo necesitamos y el único medio aleluya de donde viene esta plenitud está Jesucristo aunque el no está en cuerpo y alma aquí en cuerpo y sangre como el dicho pero está en espíritu y el es el espíritu santo el es el espíritu del cual necesitamos ser llenos la Biblia nos habla de que Jesús lleno del espíritu aleluya volvió del cortán y fue llevado por el espíritu al desierto y ahora ya ni el enemigo pudo tentarlo en Hebrea en Hechos 2 4 dice y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu le daba que hablasen aún Pedro le dijo y le hablaba a los gobernantes y a los ancianos de Israel hay que buscarlo hay que buscarlo mientras sea hallado el tiempo de los gentiles aleluya es el tiempo de la condenación de la destrucción para ellos pero el tiempo aleluya no es para nosotros nosotros ya salimos del tiempo estamos aleluya en la gracia de Dios en la potencia de Dios con su iglesia en la plenitud has alcanzado lo que tú has estado queriendo has alcanzado la meta has alcanzado aleluya lo que Dios quiere que tú alcances si muy bueno ser líder gloria a Dios muy bueno ser predicador muy bueno gloria a Dios pero hay cosas más grandes que hay que alcanzar que bueno servir a Dios que bueno servir a Dios pero esta plenitud tiene que alcanzar a otros cuando se habla aleluya de esa plenitud estamos hablando de abundancia que tienes tú para dar o todavía necesitas está bien que necesite vale está bien hay necesidades si pero dile a Dios que te alajabastezca y que te ayude a seguir adelante creciendo no te quedes no te estanques es hora aleluya de que nosotros nos sigamos llenando de Dios para que podamos darle al mundo que tienes para dar culto misionero estamos aleluya hablando de una misión pero esta misión no se puede aleluya cumplir si tú y yo no estamos plenos en Jesucristo en que nivel te encuentras en el nivel uno gloria a Dios pero es hora de que avances aleluya al nivel dos estas en el nivel dos aleluya pero es hora de que avances al nivel tres porque que tristeza ir uno al colegio y nunca terminarlo que tristeza ir a la escuela verdad y nunca graduarse hay que llegar a la graduación porque eso significa plenitud alcanzar la meta pero en este camino aleluya estamos aquí en la plenitud de Cristo para alcanzar el cielo para alcanzar la salvación para alcanzar la vida eterna y si la tenemos que estamos dando que estamos dando New York te necesita New York aleluya necesita gente plena en Jesucristo New York New York New York que será de New York en los pocos tiempos que nos quedan cuando la iglesia está alcanzando la plenitud culto misionero Señor ayúdanos a alcanzar esa altura ayúdanos a alcanzar Señor tu estatura Señor un avivamiento en este último tiempo para alcanzar esa plenitud un derramamiento Señor de tu Espíritu Santo en estos tiempos tú eres esa plenitud y la distes a la iglesia Señor le entregaste a la iglesia para que no fuéramos una iglesia más de la ciudad sino la iglesia plena de Jesucristo tu misma palabra lo dices Señor tu misma palabra nos enseña de que tú eres la plenitud de esta iglesia pues así Señor que con mis labios y desde lo más profundo de mi corazón te pido Dios tu iglesia en todo el mundo en este último cuarto de hora haciendo aleluya lo que tiene que hacer tu iglesia plena Señor porque tu iglesia es la plenitud para ti Dios Padre dile Señor Señor díselo díselo Señor lléname de tu Espíritu Santo lléname de tu Espíritu Señor para alcanzar aleluya esa altura ese nivel para alcanzar esa plenitud salir del tiempo de los gentiles de los vacíos de los pecadores del aleluya del mundo de impiedad y poder entrar en el mundo de la salvación en el mundo pleno al que yo pertenezco Padre aquí hay jóvenes damas jovencitas adultos ancianos Padre toca los corazones toca los corazones Señor toca los corazones te lo pido para que salgamos de esta rutina para que cuando salgas de este lugar aleluya o salgamos de este lugar esa plenitud rebose esa llenura alcance a otro porque esta misión no ha terminado pero ya estamos alcanzando esa plenitud mira esas lágrimas Señor en los ojos mira señores esos corazones sinceros mira aquellos líderes Padre que están desarrollando un ministerio aquellos que están en este lugar y que anhelan salir a predicar el evangelio que alcancen su meta pero ante todo antes de todo esto hay que ser llenos de la plenitud de Dios hay que ser llenos de Jesús hay que ser llenos del Espíritu Santo esto y y y y y y y y